Hola a todos dioses y humanos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez con un nuevo video de Shumatsu no Valkyria. Hoy analizaremos que pasará en el quinto combate del Ragnarok, donde se enfrentará a nuestro ya troleado y uno de los dioses más poderosos de este momento, Shiva, contra uno de los hombres más épicos que he visto en un manga, Raiden Tamemont. Bueno, el mejor Rikishi de la historia, esto en el Zungo. Como siempre, antes de empezar les recomiendo que se suscriban a mi canal, si es que aún no lo han hecho, compartan este video con todos sus amigos, lo cual les agradecería muchísimo. Pues bien, ahora sí comencemos. Pues Shiva es uno de los principales dioses de la cultura hindú, este conforma la llamada trinidad, por lo que se pueden imaginar que su poder es sumamente grande, y que gracias a su tercer ojo puede incinerar a sus enemigos si este se abre solo un poco, y desintegrar a otros dioses si es que este lo hace por completo. Además de este ojo, tiene la posibilidad de ver el pasado, presente y el futuro. Se lo considera el dios del caos y la destrucción, por lo que puede ser demasiado impredecible y también posee el poder de crear y destruir, con lo cual es un enemigo de temer. En cambio, Raiden Tamemon por su parte es considerado el mejor luchador de sumo de la historia de Japón, con 254 victorias en toda su carrera. Este, cuando entrenaba en la arena para batallar, era brutal. Sus combates eran muy rápidos, ya que este tenía varias técnicas especiales, las cuales muchas de ellas se prohibieron por la facilidad con la que este ganaba sus combates. Y la velocidad que poseía hacía que este fuera mucho más peligroso. Muchas de estas técnicas no solo eran de sumo, ya que en el sumo antiguo también se podía usar golpes y patadas, por lo que no piensen que solo ir a los empujones o a tratar de sacar a su rival de la arena. Con este breve resumen, creo que podemos esperar de esta batalla muchísimas posibilidades, tanto de victoria para la humanidad como de derrota para la misma. Pues si bien Sheeva al tener cuatro brazos, posee una mayor ventaja ya que puede usar dos brazos para defenderse y otros dos para atacar, esto al mismo tiempo. Además, que la incertidumbre que viene es que estilo de pelea va a utilizar Sheeva, ya que este no trae ningún arma al igual que Raiden. Raiden, por su parte, tiene la ventaja de tamaño frente a Sheeva, se ve que Raiden es mucho más grande, por lo cual esto le puede ayudar a tener cierta ventaja en el combate. Ahora, Raiden, tratará de atacar directamente a Sheeva usando la velocidad que posee, pero al este poseer la habilidad de ver el pasado, presente y futuro, será muy complicado sorprenderlo. La batalla será una batalla de ida y vuelta en la que existirán ataques de parte y parte. Pienso que en algún momento del combate, la extrema confianza que tiene Raiden le causará problemas, pero no será el único, ya que Sheeva se sentirá superior en varias ocasiones. Esto por sus grandiosas habilidades y poderes. Aquí es en donde entrará en función, importante, el papel del Volunt de Raiden, ya que si bien no se nos mostró cuál fue al igual que sucedió con Jack, es muy posible que los tatuajes que lleva en su cuerpo cumplan una función muy importante. Y de dos maneras, la primera, ayudando a impedir que Sheeva vea los futuros movimientos de Raiden y actúen como una especie de inhibidor, también como un potenciador de la fuerza y velocidad de Raiden, el cual sería de gran importancia ya que Sheeva, si decide este usar el poder de su tercer ojo e incinerar a su rival, sería el fin de la batalla. En conclusión, la batalla será un combate sumamente parejo, por tanto en fuerza y velocidad, y la habilidad con la excepción de los abrumadores poderes de Sheeva, los cuales en el momento final de la batalla jugarán un papel demasiado importante, puesto que pienso que Raiden dejará en muy mal estado a Sheeva, y al este verse perdido y derrotado no le quedará más que usar su tercer ojo para así poder finiquitar el combate. En este caso, de que Sheeva ganara, o en caso de que Raiden ganara, está una gran posibilidad ya que, como sabemos, los mangakas son muy nacionalistas y podrían hacer que Raiden se vea demasiado roto de poder y habilidades. Esto sí, dando un muy buen combate, algo así como lo que fue el combate de Poseidon contra Poyero. Raiden podría fulminar a Sheeva y Sheeva de manera que este ya no pueda hacer nada en contra de Gran Poyero, peleador, y dando así la victoria para la humanidad, que es la razón por la cual lo llamó Bruniel. Además, en lo personal siento que Raiden no podrá contra Sheeva, no porque no tenga la confianza en él, sino que hasta ahora Raiden, ya que para mi parecer es uno de los más agradables que se han visto junto con Adán y Jack, sino por los enormes poderes que tiene Sheeva, lo cual lo vuelve prácticamente indestructible, y más por su tercer ojo, el cual, si ustedes se fijaron bien, este ya llevaba abierto antes de entrar a la arena. Y el tercer ojo de Sheeva puede ser la clave de la victoria para los dioses. Por su parte, Raiden parece estar confiado y tener un as bajo la manga, o tal vez bajo su ropa interior. Pero pienso que si hizo que todo su cuerpo sea un bolo, con lo que este podría aprovechar cada oportunidad para atacar, demostrando así demasiada fuerza y habilidad. Pues veremos un combate muy parejo, el cual se decidirá hasta el final del mismo, y nos mantendrá con un hype sumamente alto durante toda la batalla y con una gran tensión y emoción, dejando para el final, el suceso más inesperado. Y bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Quién creen que gane? ¿Y por qué? ¿Y cuál es su favorito? Déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios que los estaré leyendo a todos. Si es la primera vez que miran uno de mis videos, les recomiendo que se suscriban a mi canal, para estar al tanto de todo lo que se va subiendo. No olviden también activar la campanita de notificaciones, ya que así YouTube les notificará enseguida cuando se suba nuevo video. Compartan este video con todos sus amigos y no olviden dejar su grandioso like. Sin nada más que decir, hoy yo me despido, soy el Nakaba del Nuevo Mundo, y nos vemos en un próximo video.